Música ¿Cómo están? Vengo a avisarles cómo están Informarles, a dar la cara El día 1 de febrero Ya tenemos abierta la circulación Y los detalles que nos faltan Aquí me acompaña el Secretario de Obras Públicas Y va a quedar muy bonito Música 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 El 1 de febrero la tenemos Y van a ver ustedes cómo va a llegar más gente Porque va a quedar la plaza Va a pasar el solemos Y luego ya en un mescito más Termino con lo que son jardineras Las duentes, no sé Pero esto va a quedar de primera Música Música